Música Así que paqué mi esposa Viré por el inodoro a mis últimas pastillas Y me largué en el armamento rumbo a Nueva York Pero que pasaría si por una vez Fuéramos capaces de dar un paso atrás Y contempláramos la figura completa Música Y el repentino olor De los cuerpos que no nos Música Música Nuestro amor es ilegal Contra mandos de caricia A todos nos han contado una historia Cerca de cómo acudió la discípula Y es una historia tan clara Que se ha incrustado en nuestra cultura De manera de un cuento de años Música Y la guerra contra las frutas No es ni mucho menos Por lo han contado los políticos Desde hace 100 años Allá afuera Hay un relato distinto Para todo aquel que quiera prestarle oídos Un relato Que nos hará vibrar de esperanza La crisis merece la pena desequilibra Hasta que por fin explote Cuando ya no podamos retroceder Y brote de nosotros Lo que verdaderamente somos Y no podamos And blood at the root Black bodies swinging In the southern breeze Strange fruit hanging From the poplar trees Strange fruit hanging